Perla, buen día. Buenos días, Carlos, Marcos, a los teleoyentes, y hoy la última sesión del jurán juiciamiento de magistrados del 2021, ya bajo la presidencia del doctor Jorge Bogarín. Entre uno de los puntos a tratar en el segundo punto del orden del día, en este caso que se prevé al inicio a las 13.30 horas, se encuentra el estudio del recurso de reconsideración de Tania Carolina Irún, según menciona el orden del día, también remitido de la dirección de comunicación del jurán juiciamiento de magistrados. Varios puntos a tratar el día de hoy, aparte de ellos también expedientes para estudio y consideración en la causa caratulada, Juan Agrippino Gómez Rivas contra el abogado Jean-Paul López, cuando él mismo se desempeñaba como agente fiscal. Una denuncia en su contra. También dice, en el punto 3, dice Cándido Alberto Brizuela contra Mierta Ortiz Gómez, agente fiscal de la unidad penal número 7 de Luque, sede fiscal del departamento central. investigación fiscal sobre expuesto hecho ponible de difamación y otros, entre otros puntos del orden del día de la última sesión del jurán juiciamiento de magistrados. Y es importante mencionar también a los teleoyentes que dentro del GEN, a partir del próximo año también ya se va a implementar el tema de la feria del GEN. ¿Por qué? Porque también hay plazos para presentar acusación, para contestar las diferentes denuncias, con esta nueva ley del jurán juiciamiento también ya hay plazos que corren, y por ende este año habrá feria en el jurán juiciamiento de magistrados, por lo que los plazos estarán suspendidos, según había anunciado también el presidente Jorge Boarín. alguna de las novedades aquí también con relación al jurán juiciamiento de magistrados Carlos y Marcos. Perfecto. Última sesión entonces. Última sesión. Vamos a ver si hay alguna novedad de remoción o suspensión en esta última sesión. ¿Y hay alguna expectativa para remoción, por ejemplo? Estoy mirando el orden del día y la verdad es que hay estudios ya para resolver. ¿Para sentencia? Para sentencia, sí. Y bueno, vamos a estar... Y el pedido de reconsideración de la ex jueza Taniro. Es importante. Que también la corte ha remitido ya también al consejo para que se llame a concurso su cargo. ¿Ya comunicó? Sí, en la sesión pasada ya habían resuelto dentro de lo resuelto, va a la redundancia de la sesión plenaria de la corte, de remitir, o sea, informar al consejo de la magistratura, decían en uno de los apartados, para que se convoque a su cargo. Excelente. Excelente, Perla. ¿Alguna otra información? Por el momento también estamos aguardando conversar con... para tener más detalles con relación a esta auditoría y también la decisión de intervención con alguna de las autoridades del consejo de superintendencia para tener un poco más detalles de esto tan grave que se ha resuelto y que inclusive han ordenado la separación de la contadora general de los tribunales. Sí, así mismo. ¿Y tenés expectativa que te reciban cuando hablas de las máximas autoridades del consejo de superintendencia? ¿Es el presidente...? Con el licenciado Basualdo ya no tuve suerte quien estuvo a cargo de la auditoría, pero ya probata. Ya probata. Excelente. Dale, Perla. Muchas gracias. Hasta luego. Perla Silguero desde Tribunales.